Agustín Moreira de Ofena recomienda tener precaución con las temperaturas altas y bajas y la posibilidad de lluvia que pueda desarrollarse en las próximas horas. Estas son las condiciones climáticas que tenemos para este miércoles 16 de noviembre del año 2022. El Centro Nacional de Huracanes en su análisis está dando a conocer que entre los próximos cinco días no tenemos ninguna formación ciclónica tanto en la parte del Caribe como también en la del Pacífico. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Ofena se mantiene el Frente Frío Nº 9 descendiendo sobre la parte del Golfo de México manteniéndose estacionario como también un sistema de baja presión localizado al sureste de Panamá y Colombia y se localiza el Frente Frío muy cerca de la península Yucatán como también una vaguada polar del noroeste hacia el dentro del territorio de México. Mientras que para este día mantenemos pocas posibilidades de precipitaciones puntuales, algunas lluvias como también soleado en la zona de Estelí, Matagalpa, San Francisco Libre, Managua y en la zona de León y parte de Chinandega algunas llovinas y lluvias con tormentas eléctricas repentinas. Mientras que en Muelle los Bueyes algunas llovinas ligeras y aisladas como también en la zona de Ayapal, El Cuá, que se mantendrán algunas posibilidades de llovinas como en la zona de Huaco, Huigalpa y El Ayote y en la zona de Rivas puntuales algunas llovinas y chubascos ligeros aislados. Mientras que para el día jueves el Frente Frío Nº 9 se mantiene localizado siempre cerca de la península Yucatán y la parte de Cuba y la Florida. El tema de baja presión se mantiene estacionario siempre cerca en la zona de Panamá hacia Colombia en la parte sureste. Estas son las condiciones para este día jueves, posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica en las zonas del Caribe como también en el Triángulo Minero hacia el norte. Manteniéndose también el parcialmente soleado anulado en las zonas del Estelí o Cotal en la parte de Vía Nueva y algunas posibles lloviznas y lluvias ligeras en Huigalpa como también algunas posibilidades de lluvias repentinas con tormenta eléctrica en las zonas de San Francisco Libre, Managua, Masaya, Granada y partes de Ginotepe y algunas lluvias en Puerto Morrito hacia buscando hacia las zonas de Rivas. Mientras tanto el día viernes el frente frío número 9 sobre la parte de Cuba y la península de Yucatán buscando más hacia el noreste. Y al mismo tiempo tenemos un canal de baja presión muy cercano sobre las costas del Caribe de Nicaragua y de Honduras. La baja presión de 1010 milivales se mantiene siempre al suroeste, al sureste de Panamá y Colombia. Mientras que para este día viernes pues sí tenemos bastantes condiciones muy fuertes, posibilidades de lluvias, algunas llovinas y lluvias ligeras en Huazpán, en la zona de Bismuna, hacia Bilgui, pero en la zona de Rosita, pero mientras en la zona de Laguna de Perla, hacia el Triángulo Minero, como también en la zona del Cuá, Estelí, Matagal, Pocotal, algunas lluvias con tormenta eléctrica, como también de Puerto Morrito, hacia Muello, Hueye y Alayote, Juigalpa y Huaco. Mientras Managua, Masaya, Granada y Ginotepe, posibilidades de algunas lluvias puntuales con tormenta eléctrica, mientras y también para las zonas de Leó y Chinandega. Estas han sido las condiciones climáticas para este miércoles 16 de noviembre, como también las perpetuas para las próximas 48 horas. Desde el observatorio, veremos los naturales o fena, les habló Agustín Moreira, recomendándoles tener mucha precaución con las altas y bajas temperaturas que se están generando, como también las posibilidades de algunas lluvias con tormenta eléctrica arrepentida en algunas áreas del territorio nacional. Para Noticias 12, Gloria Campos.